Muy buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida a la serie de seminarios web Caminando Juntos Hacia el Futuro, donde exploramos cómo los aspectos claves del desarrollo han cambiado en los últimos 15 años y lo que nuestros países necesitarán en la próxima década. Para este seminario web nos centraremos en el pasado y el futuro del comercio, la integración y la revolución en los servicios digitales. Esta será una conversación entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, Blanca Treviño, CEO de Softech, Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para América Latina y Fabricio Perti, gerente general del sector de integración del BID. El evento será en español con interpretacional inglés. Para inglés, por favor clic en el icono del mundo en el botón de la pantalla y elegir el idioma. Antes de empezar la conversación, les invitamos a ver una selección de proyectos e iniciativas de integración y comercio financiados por el grupo BID durante los últimos 15 años. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario que hoy además estamos combinando con nuestro programa y nuestra inauguración de eventos que organizamos con el sector privado, el que llamamos Outsource to Lack, que consiste básicamente en un tema que en América Latina se hablaba poco y cuál es el de la internacionalización de servicios basados en conocimiento. Y si algo nos ha despertado esta realidad es sin duda el COVID. Cuando yo me recuerdo en el año 2005, cuando llegué al BID, poco se hablaba de estos temas. Y sobre todo pensamos en comercio más en la manera tradicional de bienes físicos, en aranceles y en tratados de acuerdos. Y hoy en día lo que tenemos ante nosotros, sobre todo lo que nos ha desnudado, digamos, esta nueva realidad, es como muchos países de América Latina tenemos en las capitales buena o regular conexión, pero fuera de nuestras capitales o de las ciudades importantes es poco lo que hay en conectividad. Y allí reside una oportunidad enorme, no solamente para conectarnos con el resto del mundo, para ser más productivos, sino que igualmente allí vamos a poder generar todos los nuevos empleos del siglo XXI que van a necesitar de una manera de desarrollarse muy distinta. De tal manera que este esfuerzo de Outsource to Lack lo que busca es justamente mostrar esas oportunidades y mostrar lo que el banco ha venido haciendo. Todos sabemos que en última instancia somos una región que ha venido produciendo durante décadas productos básicos y que hemos dependido enormemente del comercio internacional. Y definitivamente ese comercio internacional, pues lo que hemos visto es cómo se ha colapsado básicamente en este año. Y esperamos que buena parte de la recuperación del comercio ayude a que nuestras economías vuelvan a salir adelante. Es más, hay un estudio que hemos hecho en el BID que demuestra cómo si nuestras economías no se hubieran abierto más, el crecimiento económico que hubiéramos tenido se haría al menos un 40% menor. De tal manera que la otra parte que quisiera compartir con ustedes es, contra lo que la gente se imagina, repetidamente en todas las encuestas los latinoamericanos siempre apoyan el libre comercio, pero especialmente el libre comercio entre nosotros. Y yo creo que allí reside una de nuestras grandes secretos de cómo empezamos a integrarnos mejor como región. Hemos oído discursos, hay miles de organizaciones, el banco se creó un poco con esa visión, desde cuando lo veía el presidente Kubitschek hace ya más de 60 años, y el entonces presidente Eisenhower, que es que el banco debería ser como un factor que uniera a nuestras economías y uniera a las Américas. Yo creo que esta es la gran oportunidad, no solamente que las cosas sean producidas en Norteamérica, sino en las Américas. Y ese es el reto con el cambio en las cadenas de valor, y el reto que todos los latinoamericanos tenemos ante nosotros. Y por eso quiero agradecerle a Fabrizio Perti por todo el trabajo que viene haciendo en el área de integración, y que nos haga una pequeña presentación. Y después tendremos la oportunidad de hablar con dos mujeres a quienes yo admiro enormemente. A Blanca Treviño, quien durante años ha hecho una de las empresas más impresionantes desde México, que es la empresa Softec, que básicamente ofrece servicios de tecnología y de sistemas. Y de otro lado, Adriana Noreña, quien es la vicepresidente para Hispanoamérica de Google, con quien también hemos tenido la oportunidad de desarrollar muchísimas alianzas a través de los años. Pero dicho eso, le daría entonces la palabra a Fabrizio. Adelante. Buenas tardes a todos, y muchas gracias por estar conectados aquí. Primero que nada, esperamos que todos ustedes y su familia se encuentren bien de salud en estas difíciles circunstancias. Hoy iniciamos la octava edición de Outsource to Lack. Este increíble encuentro de emprendedores de todas partes del mundo, del sector de servicios globales, que iniciamos hace 10 años. Y hoy hacemos en formato virtual, dentro de esta coyuntura tan única, que nos afecta a todos y hace que lo virtual sea indispensable. Esta edición arranca hoy con 77 oradores de primer nivel, en 26 sesiones temáticas, cerca de 3.000 empresarios y empresarias registradas de 53 países, de las Américas, Europa, Asia y África. Y más de 1.000 reuniones virtuales de negocios ya agendadas y siguen creciendo. Pero también, esta presentación tiene otro propósito. Celebrar y reconocer el aporte del banco a la integración y comercio de la región con el mundo, en estos últimos 15 años, bajo el liderazgo de nuestro presidente, Luis Alberto Moreno, cuyo mandato está por culminar. Para abrir el evento, quiero contarles sobre la importancia del comercio internacional en esta coyuntura de pandemia, y esperemos que pronto sea post-pandemia. Y al mismo tiempo, reconocer todo el potencial de los servicios globales de exportación en la región, en este momento tan único. Quiero comenzar destacando al menos tres cambios de paradigma de los últimos 15 años, que paradójicamente son las tres Ds. La diversificación del comercio, tanto de bienes como de servicios. Hoy, por ejemplo, exportamos servicios que hace 15 años nunca imaginamos posible, como el diseño arquitectónico de edificios en realidad virtual, el software para la trazabilidad de la carne, o videojuegos para enseñar matemática. La segunda D es la deslocalización creciente de la producción, lo cual hoy nos plantea una gran oportunidad, como decía el presidente, para las cadenas regionales de valor en las Américas, para los bienes y servicios hechos en las Américas. Y la tercera D es la digitalización del comercio, potenciado por el auge en el uso de Internet y de las redes sociales. Y con metáforas futbolísticas, decimos que la cancha que jugamos este partido del comercio internacional, paradójicamente, tiene más césped que barro. En primer lugar, como decía el presidente, los latinoamericanos y caribeños apoyamos el comercio exterior. Un estudio reciente del BID demuestra que, en promedio, un 73% de los encuestados de la región respalda un aumento del comercio con otros países. Aunque el apoyo varía, según el país, todos los países de la región manifiestan niveles de apoyo superior al 50%. En segundo lugar, el 90% del comercio ya está libre y no paga aranceles. La región cuenta con al menos 76 acuerdos preferenciales de comercio y 33 de ellos intrarregionales. En tercer lugar, y muy importante, liberalizar el comercio significa crecer económicamente. El comercio exterior contribuyó entre un 30% a un 40% del crecimiento en el PIB per cápita de la región entre el 1990 y el 2010. Un resultado que rara vez se encuentra en otras políticas públicas. ¿Qué hemos hecho entonces en integración y comercio en estos 15 años? Cuando el presidente Moreno decidió realinear el banco allá por el 2006, nos realiñó a todos. Y a nosotros que trabajamos en el comercio exterior también. Pasamos de, no solamente a hacer investigaciones, sino a tener un mandato operativo y a financiar proyectos de comercio exterior. De hecho, el sector de integración y comercio ha aprobado proyectos en todos los países miembros prestatarios del BIDA, en los 26, por un monto de 1.800 millones de dólares, en áreas como la promoción de las exportaciones, de las inversiones, la facilitación del comercio, el apoyo a la implementación de acuerdos comerciales. Y para ustedes, los empresarios, emprendedores, que hoy nos ven del sector servicios, tan llenos de talento creativo, hemos aprobado nueve programas por un monto de 128 millones de dólares solo en este tema, en el tema de los servicios globales. Si bien estamos presentes en todos los países de la región con nuestras intervenciones, en algunos hemos entrado fuerte y a fondo en el tema de servicios. Por ejemplo, en mi país, en Uruguay, en 2011, aprobamos el primer préstamo del BID para este sector. Y junto a la Agencia de Promoción del Comercio Uruguay 21, apoyamos 212 empresas del sector. Y capacitamos cerca de 8.000 empleados, funcionarios en sectores como el farmacéutico, salud, tecnologías de información, servicios corporativos, arquitectura, ingeniería civil, entre otros. Y para los que tenemos ciertos años ya, y recordamos a los Jetsons, la empresa Humphrey y Partners de arquitectos participó en el programa de los Finishing Schools y ha sido finalista del concurso para el diseño de la terminal de autos voladores de Uber, Uber Elevate. Y ya estamos trabajando en una nueva etapa en el apoyo a los servicios y a la inversión en Uruguay con la participación de universidades como MIT y Harvard para capacitar el talento digital del futuro. También estamos ejecutando programas de sector servicios en otros países, como por ejemplo, relacionados a la economía naranja en Colombia. Y aquí tenemos como anécdota que hace unos 10 años, en una reunión que estábamos llevando a cabo con una delegación de empresarios de tecnología de la India en Colombia, en el piso 15 del Departamento Nacional de Planeación, el famoso DNP, y a mitad de las charlas con el entonces director general, Esteban Piedraíta, estábamos hablando de los Finishing Schools de la India, cuando aparece por sorpresa con una puerta del costado del presidente Moreno. Escucha y dice, sigan, sigan, y no dejen que este uruguayo les hable tanta locura, y sigan, sigan. Y se sienta en la mesa, allá al final de la mesa, al fondo, a terminar de escuchar la presentación, y luego se mete de lleno a intercambiar opiniones, y la verdad que fue muy enriquecedor y muy divertido, y esos fueron los orígenes de la operación de apoyo a los servicios globales basados en conocimiento, que hoy se encuentra en ejecución en Colombia. De igual forma, estamos en Chile impulsando el talento digital con todo el potencial que tiene ese país, y en Tinié, Tobago y Jamaica, en el Caribe, tenemos programas de impulso a las industrias de animación y de videojuegos, entre otros. Un norte fuerte que nos ha marcado el banco en los últimos 15 años es que se requieren dos para bailar tango, salsa, cumbia, y otros bailes, pero sobre todo para crecer. Es decir, el desarrollo económico en la región va tanto de la mano del sector público como del sector privado. Esto lo hemos tomado muy en serio, y desde el 2007 al día de hoy hemos realizado más de 50 foros empresariales de comercio e inversión, donde han participado más de 30.000 personas. Se han llevado a cabo más de 50.000 reuniones de negocios bilaterales y generado al menos 2.000 millones de dólares en negocios concretados o esperados. para resaltar algunos o por resaltar algunos tenemos ya 12 años consecutivos llevando a cabo la rueda de negocios más importante del sector de alimentos y bebidas de la región que se llama Lack Flavors. Y Outsource to Lack, esta rueda que hoy nos convoca, cumple una década con 7 ediciones presenciales, más de 11.000 reuniones de negocios B2B y 350 millones de negocios cerrados o proyectados. Conecta Américas es otra iniciativa que queremos mencionar, una red social empresarial que comenzó como un sueño hace más de 6 años y era el de conectar digitalmente a las empresas de las Américas. Como toda buena idea era clara y simple, pero llevarla a cabo implicó un esfuerzo enorme de innovación y de persuasión. Y desde su lanzamiento en el 2014 tenemos un bien público no solo regional, sino global y nos hemos convertido en la principal red social en línea de empresarios y empresarias de toda la región que quiere exportar al mundo. Hoy Conecta Américas tiene más de 7 millones de visitas de 209 países y territorios del mundo, lo que decíamos de bien público global y más de 400.000 empresarios y empresarias registradas. De hecho, el 40% de las empresas son del sector justamente de servicios globales. Y todos estos foros no fueron solamente imágenes o momentos Kodak, es mucho más que eso. Logramos institucionalizar un mecanismo público-privado de alto nivel con muchas de las principales y más grandes empresas de la región. Ese espacio se llama Diálogo Empresarial de las Américas. Nace en el 2012, después de la primera cumbre empresarial de las Américas llevada a cabo en Cartagena. Ese diálogo empresarial incluye los temas también que hoy nos ocupan y de los cuales estamos hablando. Tecnología e innovación en servicios. Tenemos más de 350 empresas y organizaciones empresariales en el diálogo, incluyendo entre ellas Google, Softech, hoy están aquí con nosotros, Amazon, Facebook, Apple, Intel, LinkedIn, entre muchas otras. Y para terminar, ¿por qué apoyar la agenda de servicios? Se podrán preguntar. Le queremos compartir algunos datos. Según estudios del BID, de hecho, las empresas de servicios son siete veces más productivas las exportadoras que las exportadoras de bienes. De hecho, generan el 63% del empleo de la región. Son más resilientes en la última crisis financiera del 2008-2009, mientras las exportaciones a nivel mundial de bienes se contrajeron un 23%, las de servicios se expandieron en un 12%. Vaya si es un aprendizaje para estos tiempos de pandemia. Las empresas de servicio, como decíamos antes, también contribuyen a la diversificación de la canasta exportadora y han exhibido en estos últimos años mayor crecimiento de la de bienes que la de bienes. Y ahora, para cerrar esta presentación, les dejo un video corto que ofrece un vistazo, un pantallazo del programa que financiamos en Uruguay de promoción de los servicios globales. Uruguay es un país chico, lo sabemos, y no se escucha mucho. Yo sabía que existe ese país, pero también antes de pensar ir, pues yo tenía que buscarlo en la mapa. que no se escucha en la mapa. Unos 50 años ya, y casi de la mitad de ese tiempo estoy trabajando en BASF. Desde unos casi dos años estoy aquí en Montevideo. Es un lugar muy agradable para vivir. A mí me encanta vivir al lado del mar. Tengo el placer de tener solamente cinco minutos hacia el trabajo. Estamos contentos con el negocio acá. Se está desarrollando muy bien gracias a la cualificación de las personas que estamos encontrando y que tienen una voluntad importante de hacer lo que estamos haciendo acá un éxito. Empieza a ser una parte importante de la contribución a la economía nacional. El gobierno empieza a mirarlo más de cerca. En primer lugar a medirlo y en segundo lugar a poner recursos para que siga creciendo. Lo que es la contribución del BID a Uruguay 21 viene totalmente en esta línea de contribución a la promoción de la integración regional, de la integración internacional. Bueno, muchísimas gracias a Fabricio. Gracias por la energía que lo caracteriza y por lo que ha hecho todo este tiempo en un tema tan importante. Y quisiera empezar por Blanca Triviño. No hay duda de que los servicios es lo que debe ser nuestra fuente de generación de ingresos, de poder absorber los enormes niveles de desempleo que vamos a tener, que ciertamente van a tener que venir acompañados de grandes programas de capacitación y un fortalecimiento mayor en los temas de educación. Ya que cuando uno mira el mundo, claramente cerca del 40% de la industria del mundo está concentrada en el eje de Corea, China y Japón. Hay otro casi 20% en Norteamérica y el resto otro 17-18% en Europa. De tal manera que el resto de la industria en el mundo es mucho más pequeño. Lo que nos queda entonces es caminar en este mundo de servicios y un poco lo que le quería preguntar a Blanca es, tú tienes un conocimiento enorme, has armado una empresa impresionante desde México y cómo ves las demandas y los cambios sobre tu negocio para atender estas nuevas necesidades de servicios que no hay duda que en la medida que vamos empezando a entender que seguramente nos va a tocar vivir un tiempo más largo del que todos nos imaginamos con la pandemia. También todas las empresas están empezando a ver las ganancias en productividad, los sitios de trabajo, en fin, todo eso solo va a poder funcionar si tenemos un apoyo digital y de servicios de tecnología súper importante. Entonces, ¿cómo estás viendo toda esa evolución, Blanca? Mira, primero quiero aprovechar para agradecerte a ti, presidente, no solamente por la invitación de hoy, sino por todo lo que han hecho, igual que a Fabricio, como tú dices, muy apasionado en este tema, a nosotros como empresa y lo comentabas hace un rato, nos tocó hace veintitantos años ver cómo Latinoamérica debía ser un gran proveedor de servicios inicialmente para el mercado de mayor demanda que es el mercado americano, fue una batalla durísima, muy solitaria porque no nos creían que se podía hacer, entonces cuando se une el BID a este planteamiento pues ya nos sentimos muy acompañados, ya no éramos nada más nosotros compitiendo, una empresa, una empresa, ni siquiera un país compitiendo con India, ya no digas con Infosys o con TAT, sino con países completos que habían entendido muy tempranamente el enorme potencial que hay, tú lo mencionabas hace un rato y ha ido creciendo, de la proveeduría de servicios, de la proveeduría de servicios a distancia, por mucho la India, entonces agradezco enormemente y reconozco muchísimo el impacto que ha tenido esta visión de ustedes, el compromiso y eventos como Outsource to Lack porque le dieron visibilidad, a mí me ha tocado la suerte de participar en algunos de ellos desde sus inicios y la verdad es que si ves hoy dónde está esta percepción es enorme. Ahora déjame irme a tu pregunta, como lo mencionamos y creo que coincidimos todos, lo que tiene que ver con la proveeduría de servicios realmente tiene que ver con talento, entonces te interesa proveerlos desde donde haya talento y alguien, lo que no se puede negar es que en Latinoamérica lo hay y lo hay de veras con el nivel de calificación que se requiere, el punto era evidenciar el valor que tiene tu mercado cuando das estos servicios. otro de los beneficios y no se mencionaba aquí pero estoy segura que lo tienen ustedes claro identificado al hablar por ejemplo de Uruguay es que te permite el desarrollo de polos, el que tú digas esta región, esta zona, esta ciudad necesita, debe tener o puede tener una posibilidad de crecimiento económico, entonces puedes de alguna manera estructurarlo para que esto ocurra, como ha ocurrido en casos como el que mencionan de Uruguay y de algunas otras regiones. Nosotros tenemos presencia en muchos países incluido Asia, sí nacimos en México pero México ya no es, es nuestro tercer mercado, es más importante Estados Unidos y Europa, pero quiero entrar a la pregunta que tú mencionas y uno de los grandes evoluciones que hemos visto no nada más es en el portafolio de servicios que damos, que por ahí iba un poco tu pregunta, sino en cómo entregamos estos servicios, ¿no? Creo que eso es lo que ha habido esta enorme evolución en el valor que ahora sí vende Latinoamérica y la gran oportunidad para Latinoamérica de decir, oye, cuando yo recibo estos servicios desde una localidad cercana, por eso nosotros le llamábamos New Shore, tengo muchas ventajas, hoy las evidenciamos, hoy date cuenta lo que significó esta evolución a tomar ante una cosa inesperada como fue esta pandemia, el mover de una manera casi inmediata a que el servicio se pudiera seguir dando sin interrupciones, sin disrupciones y notamos una diferencia y mira que tenemos oficina en Asia, pero comparo lo que nos significó seguir dando los servicios desde casa, miles y miles de personas que trabajan en Softec, los movimos muy rápido a sus casas, la infraestructura de India fue complicada, fue complicada y que no hubiera esta disrupción, volteo a ver Argentina, no puedo hablar de Uruguay, Fabricio, prometo que lo voy a hablar, pero sí de Colombia, de Colombia por supuesto y de Brasil y de Argentina y de Costa Rica y sin duda México, bueno, y de Estados Unidos por mucho, pero la infraestructura también te ayuda enormemente, el mismo usuario te ayuda, entonces la evolución de los servicios creo que, me refiero a este periodo de la pandemia, no podría decir que cambió el portafolio drásticamente, sin duda las necesidades y las presiones que vive nuestro cliente en cuanto a qué quiere en análisis de datos, cómo quiere entender mejor a su consumidor, pero lo primero que hubo es decir, quiero seguir operando sin ningún tipo de disrupción, yo soy un banco, yo soy un retailer, yo no puedo darme el lujo de que como tú trabajas desde casa o que tú trabajas en otro usuario, me voy a ver impactado, no puedo perder mercado y creo que esto se ha demostrado y ha sido evidente en la forma en que se entregan estos servicios y cómo perciben esta estabilidad que da y lo mencionaban de alguna manera, hacerlo desde la región y entonces hay que aprovecharlo y capitalizarlo porque entonces viene este, ahora sí, esta evolución en el portafolio de decir, tú das apoyo en todas mis aplicaciones pero yo me llamo Southwest Airlines, yo soy una aerolínea, ¿en qué me puedes ayudar? porque efectivamente mis ingresos bajaron un X porcentaje, entonces es anticiparte a lo que puedan requerir, tú conoces Alejandro Ramírez a Cinépolis y pues imagínate lo que significa cómo se cayeron sus servicios, entonces cómo te apoyo a desarrollar algo nuevo de streaming para que le llegues a tus usuarios, entonces creo que hay una evolución, tú lo mencionabas presidente y creo que una evolución en lo que están demandando y esperando y cómo capitalizar la oportunidad y sin duda maravillosa, maravillosa para Latinoamérica porque aquí no hay aranceles, no hay donde estés localizado, la pandemia si yo fuera a resaltar algo bueno dentro de todo lo malo es que nos permitió que se sintiera la facilidad de hacerlo, que más que irte a convencer, creo que de manera obvia, te convenciste que no importa donde estés, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo, ve el comercio electrónico, ve lo que quieras, Mercado Libre, Corner Shop, todas estas tienen, estos sitios que tienen origen latinoamericano también se han visto enormemente beneficiadas, ¿no? Y en eso que dices Blanca es fascinante lo siguiente, por ejemplo, hablando del caso de Colombia, pero todos los países están haciendo cosas parecidas, el caso de Colombia dieron unos días en que la gente para ir a los almacenes no tenía que pagar impuesto al valor agregado y entonces, claro, se generaban unos tumultos de personas porque todos confinados pues forzosamente ahorramos, no vamos a restaurantes, no vamos a cines como contabas, la gente no puede ir a centros comerciales, no puede viajar, entonces se genera para aquellos que tienen, digamos, las familias de clase media especialmente tienen la posibilidad de, y en general la gente de mejores ingresos de ahorrar y comprar más y lo que uno nota es cómo todas las empresas se están teniendo que adaptar para rápidamente hacer algo que nunca habían hecho, o sea, es como en alguna medida lo que tuvo que hacer Walmart frente a Amazon para rápidamente desarrollar todo un conjunto de iniciativas y generar cada día más comercio electrónico que en nuestra región prácticamente los números eran mínimos, si uno mira, por ejemplo, hoy en día mencionabas tú el caso de Mercado Libre el crecimiento, es una de las empresas que más ha crecido en valorización en la bolsa como otras precisamente por eso y me imagino que tú estás viendo muchos casos de transformación de empresas tradicionales que tienen que empezar a tener esquemas híbridos. Totalmente, no, por eso yo comentaba que la pandemia y no quiero decir que se oye horrible decir que hay un beneficio pero aceleró la transformación digital porque permite de manera muy obvia decir toma ventaja de esto y lo vas a ver en una cadena de gimnasios como 24 Fitness oye tú dirás que puede hacer 24 Fitness lo ves en una cadena de cine velo incluso en las industrias más tradicionales la transformación digital si vino a acelerarse y entonces a quienes somos parte de esta industria sin duda son oportunidades para capitalizar pero para la región completa no solamente para algunos de nosotros y date cuenta que le abriste el mundo a tantas pymes si tienen esta capacidad esta resiliencia tuvieron que aprender y decir ¿cómo llego? ¿cómo le llego? Conecto Américas es una forma también de decir oye los Conecto tienen un mecanismo pudieron subirse más rápido hay oportunidades y hay oportunidades que capitalizar porque se aceleró la necesidad sin duda y justamente Conecto Américas ha crecido un número muy importante de suscriptores y en eso Adrián ha sido a través de Google un gran socio desde el principio de Conecto Américas pero yo quisiera que contaras un poquito porque ustedes han hecho muchísimas cosas que uno no se imaginaba por ejemplo la aplicación que desarrollaron de la mano con Apple todo lo que han venido haciendo en un tema que es central para el éxito y uno lo nota digamos en lo que uno podría llamar el capital social es cómo la sociedad se comporta en básicamente desarrollar un conjunto de iniciativas y sobre todo desde la óptica de cada persona de cuidarse y cuidar a los demás y en eso ustedes han hecho muchísimo en los temas de movilidad comunitaria en todos los temas de los temas de organizaciones sin ánimo de lucro en fin cuéntanos un poquito lo que ha venido haciendo Google y tú concretamente para combatir con éxito la emergencia del coronavirus Muchísimas gracias presidente y gracias Fabricio espero que me estén escuchando bien tuve ahora un issue con la tecnología pero estamos bien muchísimas gracias no mira a ver yo resumiría las cosas que estamos haciendo en tres grandes frentes la primera es y yo creo que es una de las más importantes y puede pasar un poco desapercibida porque la damos por garantizada es promover información veraz y de calidad la segunda y ahora voy a decir qué significa eso y cómo lo hicimos es ayudar en la reactivación económica eso está en el corazón del BID y la tercera es hacer o garantizar que la gente continúe conectada entonces empezando por promover la información veraz y de calidad pudiera mencionar algunos pero los informes de movilidad comunitaria que mencionabas lo que hacen y los lanzamos en aproximadamente más de 100 países es darles a las autoridades y a las agencias gubernamentales poder para la toma de decisiones la pandemia ha básicamente causado una gran disrupción en la movilidad de la gente aglomeraciones o desaglomeraciones en lugares geográficos en las ciudades particularmente algunos sectores de la economía más que otros entonces poner eso a disposición de quien lo puede usar bien para la toma de decisiones eso muy sencillo la segunda y parece algo obvio si tú buscas en el buscador hoy algo relacionado al COVID vas a ver que es una experiencia diferente es organizar esa información de una manera que trae información veraz y de calidad para ti ¿a qué me refiero con eso? que es organizaciones de las agencias de las agencias de salud o de la organización mundial de la salud con relación a síntomas noticias y similares otra que es muy importante es proteger a los usuarios de desinformación y les doy un ejemplo muy 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 tangible es en nuestras plataformas tipo YouTube la gente hoy está volcada a hacer ejercicio a buscar cómo hacer una u otra cosa entonces existen nuestras políticas comunitarias que lo que buscan básicamente es erradicar el contenido ilegal o erróneo imagínate a alguien que se dice ser médico y habla de algo que no necesariamente es correcto para los usuarios entonces cómo policiamos eso a través de tecnología y también a través de los mismos usuarios adicionalmente a eso y dentro de esto de promover la información hicimos un fondo global de 6 millones y medio de dólares que lo que busca es combatir esa desinformación todo no lo podemos hacer solos en Google entonces lo que dijimos es cómo escalamos esto y lo que se hace es canalizar a través de organizaciones sin ánimo de lucro lo que se llama la verificación de datos en el caso de América Latina tenemos dos de esas organizaciones una que se llama Comproba en Brasil y la otra se llama la TAM Chequea que trabajan con muchas organizaciones dentro de América Latina para que eso suceda en el segundo punto que es la recuperación económica a nivel global y eso lo estamos trabajando ahora a cascadear a nivel Latinoamérica Google anunció una inversión de aproximadamente 800 millones de dólares que serán canalizados a través de organizaciones gobiernos pymes y entidades de la salud para diferentes cosas la primera es cómo empoderamos a la organización mundial de la salud con créditos de publicitarios para que puedan llevar la información a las diferentes entidades y agencias otro fondo grande que son 200 millones de dólares que va a apoyar organizaciones sin ánimo de lucro instituciones financieras para canalizar acceso a capital a las pymes que van a ser motor y lo han sido siempre fundamental de nuestras economías 340 millones de dólares en créditos a las pymes que hayan tenido básicamente actividad con nosotros para nivel publicitario ¿qué significa eso? hoy tú vas a básicamente vivir de la internet para poder llevarle no sólo la información de tu producto a tu gente o a tus consumidores sino también venderlo y 20 millones de dólares en lo que se llama créditos de cloud o sea la tecnología en la nube particularmente va más para académicos e investigadores para infraestructura y capacitación y el último que yo diría que está bien relacionado con servicios es ayudando a las personas a mantenerse conectadas esto que estamos haciendo ahora no sólo a nivel ejecutivo pero también a nivel personal con nuestras familias a ese respecto la verdad volcamos lo que hacíamos en persona un ambiente virtual y es una serie de talleres que se llama Crece con Google ahora se llama En Casa y que te dan herramientas para aprender cosas en la casa a trabajar a conectarte con tu gente hoy hemos tenido ya más de un millón de visitas en la plataforma en YouTube desde que se lanzó así que esos son un poco los grandes y pequeños granitos de arena que tratamos de colocar en esta pandemia muchísimas gracias Adriana y justamente hablando de Uruguay fue uno de los sitios donde ustedes pudieron rápidamente brindar esta aplicación que desarrollaron y que les ha permitido hacer todo tipo de tracing y de tracking y hoy por hoy a pesar de que somos el epicentro del COVID en el mundo es Latinoamérica no hay duda que el país que mejor lo está haciendo de lejos es Uruguay creo que en parte se explica no solamente por el aumento del testeo sino también por la capacidad de hacer estos seguimientos con el apoyo de ustedes correcto si allí muchos gobiernos han estado interesados en la app el gobierno de Uruguay particularmente ya anunció un desarrollo eso se llama notificación de exposición que lo que permite a través de una tecnología de bluetooth ver dónde están los enfoques de exposición de la gente para evitar que haya contagios básicamente gracias Adriana quisiera volver con Blanca tú hablabas un poquito de las pymes justamente el eslogan nuevo que tiene ahora Softec es habilitar su nueva normalidad y hablabas un poco la transformación de las pequeñas y medianas empresas yo quisiera que contaras un poco más sobre eso porque no hay duda de que a donde reside los mayores empleos el mayor crecimiento económico en toda nuestra región está justamente en las pequeñas y medianas empresas cuéntanos cómo ha sido digamos tu aproximación a esas pequeñas y medianas empresas el tiempo me imagino de paquetes que estás ofreciendo para que rápidamente puedan tener la capacidad de navegar y crecer sus mercados y ahora que estamos todos confinados tener la oportunidad de no tener límites si se quiere claro y mira déjame déjame empezar el mercado de las pymes nunca ha sido nuestro mercado objetivo nosotros vamos a la parte alta pero hay una absoluta convicción claridad de que si no ayudamos a este sector pues enfrentaremos problemas todos entonces si hemos normalmente tratado primero de integrar pymes en ocasiones para que ellas mismas tomen cierta escala y vayan exponiéndose a otro tipo de perfil pero lo que hicimos durante esta pandemia fue entender a ese segmento que a lo mejor no es nuestro mercado objetivo pero piensa lo decía yo hace un rato todas las que necesitaban hacer llegar o su producto o su servicio que se diera a conocer entonces nosotros tenemos una plataforma que se llama Click2Sync que es justamente esta que conecta para comercio en medios electrónicos a pymes y obviamente se les dio acceso a que tuvieran gratuitamente acceso a la plataforma y la pudieran utilizar entonces por un lado es como ayudo a empresas a que puedan subirse rápidamente en este caso a proveer servicios si así lo requirieran si lo veo por otro lado el como ayudo a que quizás desarrollen cosas cosas nuevas y tenemos apoyando a un grupo bueno de chavos más que otra cosa que están desarrollando respiradores no invasivos ¿qué va a pasar? pues no sé pero ellos traen ideas y creemos que vale la pena poderlos estar apoyando también tenemos dentro de lo que es la fundación nuestra que de alguna manera siempre estuvo enfocada a temas de educación hoy esta fundación en Brasil por ejemplo en Sao Paulo pues se hicieron plataformas para que se pudiera de alguna manera el acopio o de medicinas o de comida se hizo aquí en México o en otros lados para que pymes que no ven cómo poder ayudar también encuentren un camino para hacerlo tenemos en España no es Latinoamérica pero es España también parte de esta iniciativa que tuvo España de Stop Corona que era de alguna manera también apoyar a startups y a empresas de tecnología en su proceso entonces creo que hoy lo que hay es una convicción igual que lo mencionaba Adriana hace un rato en que tenemos que ayudar a las pymes y todo lo que nosotros tengamos de soluciones de plataformas de inteligencia artificial de cosas de e-commerce las hemos puesto a disposición de lo que son las pymes para que ellos puedan navegar en este momento e incluso destacar incluso poder aprovecharlo no nada más no sufrir o mitigar su impacto sino evidenciar que tienen algo algo que ofrecer creo que creo que ha sido evidente ustedes lanzaron aquí en México junto con con nosotros con el Consejo Mexicano de Negocios además este apoyo financiero para para poderle dar viabilidad déjame repetirlo redundantemente financieramente porque tienes pymes que su modelo es bueno que lo que están teniendo ahorita es enfrentar algo nosotros afortunadamente podíamos estar manejando a nuestra cadena de pymes que son pocas no somos una empresa de manufactura pero iniciativas como las de ustedes este visibilidad como la que puede dar empresas como Google soluciones como las que podemos poner a disposición de las pymes pues nos ayudan a de alguna manera colaborar contribuir hasta donde se pueda a que a que estas empresas no se nos vayan a desaparecer y a emproblemar este segmento tan importante que representan las pymes muchas gracias muchas gracias Blanca quisiera Adriana que habláramos un poquito debo estaba hablando mucho de todas estas transformaciones digitales de pequeñas y mayas empresas de las grandes pero también hay un problema de brechas digitales y este es un tema que yo sé que tanto tú Adriana como Blanca han estado siempre permanentemente al frente y es todo lo que tiene que ver con los temas de género y el alto costo para las mujeres emprendedoras aquellas que lideran pequeñas y medianas empresas tenemos por ejemplo el esfuerzo que hicimos con Google de la campaña 100K Challenge que lanzamos justamente conjuntamente para fortalecer la competitividad digital de las emprendedoras cuéntanos un poco Adriana cómo ves eso cómo ves la evolución de las mujeres emprendedoras que me parece que hoy tiene unos retos enormes las mujeres no solamente están en su hogar están tratando de cuidar sus hijos de atender la casa de también tener un trabajo o sea las presiones sobre la mujer hoy en día son enormes y especialmente sobre la mujer emprendedora Adriana sí gracias antes que nada me gustaría decir que la pandemia trajo el efecto contrario pero la respuesta que tengo infelizmente no es alentadora si tú ves en el caso de Colombia mi país natal vimos hace poco un reporte del DANE en donde la pandemia ha acelerado el desempleo de la mujer en por lo menos seis puntos porcentuales versus los hombres entonces desproporcionadamente ha generado que las mujeres gasten muchísimo más tiempo en actividades del hogar vis a vis lo que estábamos obviamente en la trayectoria con la que estábamos digamos caminando yo quisiera mencionar y nos hicimos el trabajo buscar algunas algunos quotes antes de ir al 100K Challenge de cosas fundamentales que nos parecieron importantes y las voy a leer en una reunión en Ginebra Suiza en donde estaba la Organización Mundial del Trabajo ONU Mujeres la presidenta de ONU Mujeres cita la crisis y cuestiona aspectos fundamentales estructurales y sociales y lo quiero dejar ahí un poco estacionado para seguir el tema la OCDE hace poco en un reporte que sacó que se llama Small Business Job Creation and Growth muestra dos cifras que son bastante interesantes las mujeres dentro de la parte de servicios en el mundo representan 55% de los empleados mientras que en los países del G7 son 88% entonces lo que estamos viendo es que para las mujeres el trabajo remoto específicamente en la pandemia no está siendo digamos lo que nosotros esperábamos porque esta parte estructural y social estamos viendo que hay un gran peso en actividades del hogar actividades de cuidado de la familia y no dejemos atrás algo muy importante nuestros hijos están hoy en la escuela entonces toda esa actividad docente que los profesores tienen online con los niños pues ahora también se refuerza en ese proceso de aprendizaje y ese trabajo más particularmente en América Latina lo tomó la mujer vemos también estudios llamas en América Latina en Mendoza en Argentina esta entidad Marea hizo una encuesta y se dio cuenta que las mujeres están están diciendo estar más cansadas por lo menos 49% más cansadas que lo que era en el pasado de la pandemia entonces tenemos yo creo que aquí un mensaje de cómo vamos a repartir mejor las tareas del hogar y eso empieza culturalmente y socialmente y eso no es algo que lo podemos cambiar de la noche a la mañana por otro lado cuando hablamos de y para quien no sabe la 100K Challenge es básicamente un programa para dar habilidades digitales a mujeres fundadoras y gestoras de empresas ¿no? y yo sí soy muy apasionada por ese tema porque esto lo que busca básicamente es y no estoy diciendo que esto vaya a resolver el problema social pero sí lo que busca es básicamente empoderar a las mujeres con habilidades tecnológicas para que puedan ejercer su trabajo desde cualquier lugar del mundo ¿no? de nuevo tenemos que resolver el problema social pero si le llevamos y le hacemos más fácil a las mujeres aprender y gestionar sus empresas esto sin lugar a dudas va a ayudarnos en América Latina la brecha en el área tecnológica en América Latina es muy grande solo escasamente 10% de los roles de programación en América Latina son ocupados por mujeres y eso lo tenemos que empezar a cambiar tenemos que empezar a cambiar también que haya una brecha de salarios y obviamente que las mujeres empiecen a tener empresas rentables para que el trabajo de casa y remotamente se vuelva digamos más relevantes así que yo veo con grandes ojos esta iniciativa desde que la iniciamos hemos hecho más de 10 eventos hemos impactado más de 500 mujeres tenemos que seguir haciendo esto incansablemente y cuestionándonos un poco cómo redistribuimos las tareas desde el punto de vista de la sociedad Gracias Adriana quisiera volver sobre Blanca y me recuerdo mucho que ella contaba ella hace parte hoy en día de una organización muy importante en México de los principales hombres de negocios y siempre hablaban del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y aquí llega Blanca y lo primero que hizo dijo un momentico aquí esto hay que cambiar entonces quisiera ver no solamente en este tema de género que tú has sido siempre una líder realmente inspiradora para todos pero quisiera preguntarle a las dos lo siguiente este mundo digital y de donde básicamente ambas trabajan las dos empresas que ustedes lideran trabajan cuando uno hace memoria en la historia la humanidad siempre logra generar enorme innovación en los momentos de crisis o sea eso pasa después de las guerras en la época del renacimiento lo mismo o sea hay algo en el ser humano que ante la enorme presión y dificultad saca lo mejor de sí y genera mucha innovación y yo quisiera oír a cada una de ustedes que nos cuenten lo que están viendo Blanca mira primero quiero hacer una aclaración yo no le cambié el nombre yo digo que el que le cambió el nombre fue el que me invitó porque como tú bien lo mencionas es una es un organismo que tenía más de 50 años de existir efectivamente se llamaba el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio se tomaron este reto de invitarme estuve cuando me invitan ellos dicen oye pues le tenemos que cambiar el nombre ¿no? entonces el responsable de eso fue ese consejo que decidió invitarme y que me ha tratado espectacularmente bien creo que no les puse tanto gorro porque ya invitaron a otras dos mujeres entonces creo que creo que ahí vamos se tardaron unos años pero ahí vamos pero déjame tomar un tema que a mí me parece importantísimo y efectivamente las crisis siempre te forzan hasta cierto punto o te dan la oportunidad ponle el nombre que quieras de innovar o de reinventarte o de yo por eso hablo que en este momento la resiliencia es de las virtudes de las mayores que podemos tener ¿no? sin atacar de ninguna manera a ningún hombre no quiero hacerlo pero sí quiero que veamos cómo lo ha hecho tan increíblemente bien Ángela Merkel la primer ministra de Nueva Zelanda hay elementos donde no solamente en las crisis podemos innovar sino que también creo que las mujeres dentro incluso de los retos que mencionaba Adriana homeschooling me parece que te demanda mucho olvídate todo además de cómo nos repartimos las labores ¿no? el niño las mujeres tienen más paciencia para explicarle matemáticas al niño que los demás ¿no? pero te vas te vas reinvertiendo déjame déjame tomar el comentario porque además esto también evidenció que las mujeres no importa dónde estén sí podemos ser parte de la actividad económica ¿sí? por lo pronto aquella mujer que había dicho yo no puedo trabajar porque no puedo dejar no me dan oportunidad de trabajar desde casa hoy hoy sí tienes oportunidad tú me conoces de hace muchos años muchos de aquí y yo siempre me he negado a decir que por un tema de género no tenemos oportunidades cuando me invitan a cualquier lado les digo a mí me parece que eso es un invento que siempre tienes la oportunidad de tomar cartas y de decidir qué hacer y cómo hacer esto está dando también la evidencia de decir puedes trabajar remotamente tú como emprendedora en un negocio que estás lanzando tapabocas si las quieres vender al mundo tú como alguien que quiere ofrecer servicios digitales desde donde estés alíñate y allí es donde yo creo que se va a venir esta evolución a la que te refieres donde vamos a ir encontrando nuevas formas de participar pero ya con la firme convicción de apalancar o de tomar ventaja de lo que significa la parte de tecnología que antes no teníamos antes a lo mejor si no existiera la parte de tecnología imagínate el homeschooling imagínate todo pero sin tecnología ahí sí era era definitivamente mandarnos a otro lugar allá olvidadas ahorita creo que es al revés es un poco decir a ver estas son mis circunstancias que sí puedo hacer puedo ofrecer creo que y aquí me corregirá Adriana pero yo escuché que Google decía no importa donde estés si tú tienes tal o cual cosa tendrás trabajo yo creo que va a ser así para la emprendedora también para ella que tiene una aplicación chiquita que encontró una hermana mía traía algo que le está ofreciendo a sus amigas muy interno muy de ella para homeschooling ¿no? otras están viendo y yo quiero entregar o sea para la emprendedora y para la profesionista que quiera tomar ese reto se podrá no digo que es fácil pero hoy yo lo veo más fácil que el año pasado como decía Adriana oye con ojos muy abiertos yo creo que hay grandes posibilidades hoy para la mujer que quiera tomarse el reto el compromiso y la dificultad que conlleve también la que conlleve pero yo veo hoy más beneficios que retos creo que algunos nos vino a facilitar la tecnología y la pandemia nos forzó a que abrazáramos o tomáramos con mayor fuerza abrazáramos la parte de transformación digital Muchas gracias Blanca Adriana Sí, a ver lo mencionabas tú al principio dijiste algo de los días sin IVA en Colombia quiero resaltar ese caso y otro punto que mencionó Blanca esta pandemia nos trajo una aceleración en el sentido de urgencia llevo 15 años en Google diciéndole a la gente tenemos que anticiparnos a los CEOs tenemos que anticiparnos tenemos que cortar la brecha entre tu consumidor y tu empresa tenemos que hacer las cosas más ágiles y hoy es un poco como decía es triste decirlo pero se vuelve una linda oportunidad ¿no? Temas como el IVA particularmente vimos con ojos muy tristes muchos retailers en Colombia que cuando la oportunidad estaba en vender online sus sites colapsaban a las dos o tres horas de que se abría el IVA donde sabemos que es un canal perfectamente viable que hay cosas que tú compras como un comodity a veces es el televisor XYZ y es uno de los canales entonces aquí es un llamado a todos los empresarios anticiparse a esas necesidades y cómo puedes hacer la compra de una manera mucho más fácil ágil y obviamente confiable ¿no? Entonces yo diría eso la gente se está replanteando también las prioridades en la vida ¿no? Entonces ya vemos como muchos estudios demuestran que probablemente la importancia de un gimnasio físico no va a ser tanto y la gente va a revaluar cuánto va a ser en casa y cuánto no muchísimas cosas quisiera anotar tres ejemplos cortitos y es muchas compañías se volcaron 100% al mundo online pusieron a su gente a trabajar desde casa y eso no les afectó la productividad negativamente sino por el contrario positivamente un ejemplo en México Blanca el grupo nacional provincial se puso a toda su gente 6.700 funcionarios a trabajar online trabajan todos por videoconferencia y todo les funciona perfecto el sector judicial en Perú básicamente se volcó a trabajar completamente remotamente y tienen hoy audiencias entonces como estamos evolu... ahí voy a hablar una portuguesada perdón se decía evoluindo pero creo que en español se dice evoluyendo no sé perdón por la portuguesada a seguir operando tanto internamente como hacer audiencias externamente y un tema que yo sé que es muy cercano el corazón del presidente la red salud en Chile que atiende miles de pacientes en nueve clínicas y 40 centros se volcó a la telemedicina a veces decimos pero esto es tan obvio porque no le abstengo a una persona el sacrificio de ir a una sala de espera y hago todo ese pre-screening a través de la telemedicina y solo llevo a un paciente que necesariamente tiene que estar en un centro médico a esos lugares ¿no? son pequeños ejemplos de cómo la crisis genera oportunidades oportunidades de negocios e innovación porque ahora vamos a básicamente cuidar muchísimo los contactos físicos y repensar exactamente en qué gastamos nuestro tiempo ¿será que yo quiero ir de nuevo al supermercado? ¿o ya uso la lista que siempre uso? ¿no? y por asomarnos a todo este mundo de oportunidades que básicamente se desprende de una tecnología que ya estaba ahí como ambas nos comentaban que se puede que hay que acelerar digamos nuestra inserción a la misma pero sobre todo que hay una enorme oportunidad para pequeñas medianas y grandes empresas y creo que ese es el reto que tenemos por delante y es el reto que yo creo que tenemos por delante para que podamos hacer una gran transformación no simplemente hecha en en Estados Unidos o en Norteamérica sino en las Américas yo creo que el cambio que va a venir de las cadenas globales de valor pasa por la manera en como encadenemos nuestros servicios de tal manera que muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a Fabricio por toda la energía y el entusiasmo que le pone a todos estos temas y el éxito que siempre ha tenido con Outsource to Life buenas tardes y muchas gracias gracias hasta luego gracias 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 a todos chau chau gracias